Bueno, acabo de venir de hacer las series mixtas y tengo este pedido que no me da tiempo de abrirlo, de propis, que no me han regalado nada, simplemente era que tengo que mirarlo, bueno, he pedido matogestrina, proteínas veganas, de otro tipo, no las que no me te gasto, que la gasto que no lo hablo. Y no hoy se ve, pero supongo que sí que se verá, no me estoy detumbrando. Os enseño cómo esto ha quedado, ha quedado muy bien, la chaqueta es muy guapa, muy guapa, el cortavientos, muy guapo. Y la verdad es que suda un poquito, suda un poquito, o sea, hace la misión realmente de cortar el viento bastante, quizás suda un poco de más, pero claro, con frío lo que hace es abrigarte, qué es lo que tiene que hacer, también hay que hacer. Supongo que se ve, vamos a ver cómo va a ir, como he dicho, esto va a haber así, si, ah, no se lo vi, bueno, pues, yo sé a ver si era bote de dos kilos o, pues nada, aquí lo tenéis. 100% vegetal, proteína más veggies, proteínas veganas, ¿eh? Veganas, ya sabéis que soy vegetal, ¿no? Esto por un lado, venga más aquí, que estaba yo, con el delumbre más malto de strina dos quilazos de malto de strina otros dos quilazos de malto de strina crema de cacahuete, nenas crema de cacahuete, esto está que no veas ya luego lo probamos, ¿eh? ya verás que bueno crema de cacahuete, un kilo de crema de cacahuete por 6 euros, ¿vale? está bastante bien y ya veremos, yo no suelo comer cosas de estas, pero creo que voy a flipar y esto que era con los proces, que es que cuando haces un pedido te dan, bueno, nada te quedan como unos puntos y me han dado de prueba esto ¿vale? que es nada, un poquito de proteína de soja de otra marca, esta es vegana pero de soja básicamente y la otra es mixta y con varias cosas ¿vale? pues ya está, aquí no hay nada más y básicamente pues ha sido eso no sé si lo veis, pero lo voy a poner así para que se vea un poquito lo que lo que se ha cogido a ver voy a enfocar con el con el foco pues nada, es, ¿veis? proteínas maltobestinas son dos sobres y la crema de cacahuete y eso que era una prueba de esas ¿vale? pues listos probaremos la crema perdón probaremos la crema y la maltobestina para hacer pastel energético geles y isotónica ¿vale? o sea, es para hacer de todo eso la madre de todo esto es que necesitaba ya ¿vale? pues venga hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!